¡Que buena intro! ¿Qué te parece? ¡No, amigo! ¡Entró un grillo! En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Ay! ¡Saltó, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Hay un grillo! ¡Para, para, para! Sí, pero... Agarrá un bombero y sacalo boludo No amigo, estaba en la cámara lo agarré De Perú ¿Qué hace Macri? ¿Es verdad que esta la cartina de descendencia peruana? Concha de tu madre Puta boludo Que bronca perder con estos petes de mierda Concha de tu madre Que bronca perder con estos petes de mierda Yo sabía Yo sabía Como boludo Como boludo el fiambre Sos familia boludo Encima se puso asi con las manitos Te vio Igual no puedes subir aca Fija por el otro La burga viste Fidel con los tenedores boludo Fija por el otro Fija por el otro Fija por el otro Cierto amigo Que rico Como un fuentón te quedo pedazo de petes Tanto la vas a vivir Yo la vivo mas que vos la concha de tu madre Voy yo Voy yo voy yo Voy yo Le peas? Uy que paso? Corre boludo Por que? Corre que nos amas hija Tengo lag, movete la concha de tu madre Cómo lo quiero aca Dale directo al arco Bueno Que paso? Para esta boludo Preparate Aca lo tomamos Bajamos ahora? Para boludo Se paso para Amigo no tomo la estacion Si lo se Mira boludo Amigo de boquita Cómo baila? Cómo baila? Alto paso Vamos boquita de mi corazón amigo Te sigo a donde quiera Que estés Boquita de mi vida Esta es la mitad del estiroquita Es de boquita boludo Es de boquita boludo Aparte festeja boludo Vamos boquita Que onda dato yo soy de River La concha de tu madre Aguante River Aguante River Aguante River hijo de puta Entendiste? Bostero Sucio Aguante River Escuchá esta es muy peculiar Peculiar? No ver O no escuchar No escuchar Pero si no escuchas Eso es por la moda Obviamente no No me chupo un huevo no poder hablar No ver Digo Todo al revés Buen atención Ejo Forro de eso en un clip boludo Dale que llegas No puedo No puedo Ahí va Para para forro Que haces No boludo Esta es llama boludo No la camioneta de mi abuelo boludo you got me 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 La puta madre Ahora estoy reconcentrado amigo Dejamela a mi Dale Fede Dale Fede No se si te dijeron a los chicos Que el juego ya trae un limite Me chocaste vos Sos una verga boludo Sos una verga boludo Sos una verga Sos una verga boludo No juego mas te juro que no juego mas Es un pelotudo de mierda amigo Para que me chocas la concha de tu madre Pelotudo fracasado de mierda hijo de puta Por que te enojas? Por que me choca a propósito El virgen de mierda Aaaaaah 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 Uhhh O O No entró Agarrame la jeja Alis Agarrame la jeja Hola, ahora si Si quieren quedarse hoy de vuelta no hay problema chicos ¿Quieren que? Me quedo Estoy a full amigo eh, estoy a full amigo Guarda aca boludo, guarda aca No, lo pasé El grito Comprateme la play Amigo rompiste todo Amigo también el joystick real Ahora cae una sola carretera Guarda boludo, guarda No 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 Pegame un centro dale Despacito No pero pegale boludo Si Fidel Cantala Fidel No 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 voy a tener que matarlos un amigo se fueron pero sentadísimo me cagué todo era pelado de mierda me tiré un host de 3k me cagué a la concha boludo ojalá le re santa maria madre dios ojalá se le muera a toda la familia a su madre estupido gordo al nombre del padre hijo de santo ojalá se le muera a la concha de tu madre no mami por que rezaba para que se le muera a la familia entré no ui me caí como caí dos terroristas boluda donde va fede es un lamborghini va con todas hijo de no va con todas ese profesor me caí que pelado x 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